La producción le da mucha información a Raquel y él la revela Pues bueno, recordemos que la producción llamó hace ratito si mal no recuerdo O la jefa más bien, llamó hace poquito a Raquel y la metí al confesionario No sé si ya llamó a todos, pero es evidente que Raquel traía información Pero primeramente vamos a recordar que dijo Dice Paul, Barbie y obviamente Raquel Mañana si sale, evidentemente Sergio, va a ser un evento canónico ¿Qué quiere decir? Que ellos van a celebrar hasta más no poder Y van a decir, ahora vamos por ti, Poncho O sea, Raquel no sabe nada, absolutamente nada de lo que va a pasar el día de mañana Si sale eliminada o no Pero está diciendo que la producción llamó, o por lo menos, van a hacer una actividad Y o sea, quién sabe eso, no da más Raquel Porque si te das cuenta, ¿qué actividad han hecho los nominados? Ninguna, nunca Estuviera más padre que hicieran la última cena El día de hoy sábado, que la mostraran y se dijeran de todo O que por lo menos empezaran a decirse cosas Estas últimas cenas que pasaban en Telemundo la segunda temporada Valían la pena Valían cada segundo Si te pegaban o te dejaban las últimas cenas ¡Wow! Eso estuviera espectacular Obviamente ya los de la tercera temporada Eso sí fueron una basura total No tenía ningún sentido que las hicieran Estuvo más bien la cena que tuvo Dania y Madison No sé qué tuvieron ahí cuando se dijeron cosas Pero es otra cosa El caso aquí es que se puede ver Como si Como es evidente Que nada más y nada menos Que Barbie Raquel Y Paul Tienen la intención de eliminar a Sergio Cueste lo que cueste Y se están uniendo para lograrlo Dime tú ¿Qué harías con esta información de la jefa? Suscríbete, comparte y dale like Nos vemos ¿Qué harías con esta información?